Estamos en nuestro hospital San Bernardino de Siena, inaugurando esta sala de internación de 26 camas, completamente a nuevo, y la terapia intensiva de alta complejidad, la sala de terapia intensiva con 6 camas, última generación, alta complejidad, con la mejor aparatología para poner al servicio de las vecinas y los vecinos, con fondos municipales, con fondos propios, con el esfuerzo de las vecinas y los vecinos que en el medio de esta crisis nos siguen pagando el impuesto, nosotros queremos devolverlo, entre otras cosas, en este tipo de medidas y de políticas de gestión. No es solamente la testimonialidad de que las cosas no funcionan, sino que intentamos siempre hacernos cargo, más allá de las competencias, sabemos de la ausencia del gobierno de Macri, sabemos de la ausencia también, en algún sentido, del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, pero en definitiva nos hacemos cargo, con mucho esfuerzo, con ese esfuerzo que hacen, lo reitero, las vecinas y los vecinos de Burlingan, que a través de sus impuestos nosotros podemos, entre otras cosas, resolver los problemas de salud. Siempre digo, acá la falta de empleo de todos los días de los vecinos de Burlingan, los bonaerenses y los argentinos, y elegir entre pagar la luz porque se la cortan, o pagar la prepaga, hacen que recurran al sistema municipal de salud. Y nosotros les abrimos los brazos, tenemos tres ambulancias más en el sistema del 107, en el puerta a puerta, porque había 100 llamados y hoy casi 200 por día, y bueno, nos hacemos cargo. No estamos en un momento para tocar asfalto. Estamos en un momento, no lo va a hacer Macri porque no lo siente, porque no lo hizo nunca, es un momento de tocar y abrazar a la gente, porque la pasa mal. Porque siempre digo, los jubilados en mi distrito están 1.500 pesos por debajo de la canasta básica alimentaria, o sea, le faltan 1.500 pesos para comer bien todos los meses. Y me parece que estas son las cosas de las que hay que ocuparse también. Yo no pensé como intendente que íbamos a tener que subsidiar el pan para venderlo a mitad de precio, o que íbamos a tener que subsidiar a los supermercados y a los comercios para hacer una canasta popular, o a las librerías para vender el kit escolar para el jardín, para la primera, para la secundaria. No importa, lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, pero en definitiva también asumimos un enorme compromiso con mucha esperanza de poder a partir de diciembre conducir a la Argentina hacia el trabajo y la producción. El presidente tiene que entender que no hay más beneficio inventario. Hace tres años y medio gobierna la Argentina y se la puso de sombrero.